¡Aplausos! Tú, como un tatuaje vivo Y prendarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De descartar esa piel y robarme esa estrella Que tenemos tú y yo para ser enamorada Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios tardarás calor Siénteme Fragilí de papel Como tiemblo por vida Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De descartar esa piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo a la terapora Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Na-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, de rescatar esa piel y robar mi estrella, que entramos tú y yo al nacer en la zona. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, quiero ser esta locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, de rescatar esa piel y robar mi estrella, que entramos tú y yo al nacer en la zona.